Bueno, sí, se viene un partido muy importante, muy duro, cada uno se juega a sus opciones, nosotros necesitamos de ganar para poder de una vez salir de este tema del descenso que nos viene presionando ya de casi todo el año. Y después, son partidos muy difíciles, ¿no? Bois ha mejorado bastante, es un equipo que corre mucho y nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para poder saber defender bien y encontrar los espacios que no hay la posibilidad de ganar un partido, ¿no? Sí, es un partido muy importante para los dos, como te dije, si ganamos estaríamos mucho más tranquilos, nosotros tenemos los mayores partidos que quedan de local y solamente salimos dos veces, entonces hay que aprovechar esa condición, ¿no? Tenemos que mejorar mucho y demostrar que lo que se hizo el último partido fue algo circunstancial porque no es la alianza que todo el mundo quiere ver, entonces hay que buscar que mejorar mucho porque dependemos de muchas cosas el día domingo y ojalá que podamos conseguir un triunfo, ¿no? Primero hay que cumplir el objetivo, no podemos pensar en una cosa si no terminamos con otra, ¿no? Primero hay que buscar que salva el descenso y después de eso buscar que si eso, la sumatoria de todos esos puntos nos da la posibilidad de llegar a una subamericana, bienvenido, ¿no? Le vendría muy bien a la institución por todo lo que se ha vivido este año, ¿no? Sí, nada, primeramente agradecer por todo el apoyo, ellos están con nosotros en un horario inusual, el último partido fueron en gran cantidad y eso es resaltable, así que nada, muy agradecido por eso y que sigan apoyando, este es un grupo muy joven, pero hay que buscar que los jóvenes mismos se comprometan en esto porque se necesita hoy en día de todos, así que ojalá que nos sigan apoyando, que nos sigan y todos juntos poder salir de este problema. Eso lo decía el técnico, yo estoy aquí para sumar, dentro o fuera de la cancha, igual trato de sumar, alentar a mis compañeros, darle algún consejo antes del partido, todas esas cosas creo que suman, así que yo estoy para eso, ¿no? Si me toca jugar y como siempre trataré de darme íntegro y si no, alentar al que le toque jugar, ¿no?